¿Qué es la escenarización logística en el ámbito de las pymes? Pues yo creo que mi consejo es, según en base a lo que es el discurso, la ponencia de hoy, es decir, escuchar, ver, analizar todas las partes logísticas que tiene su empresa, todas las partes en general, analizar la cadena de suministro y una vez que se tenga claro cuál es el objetivo que se quiere conseguir, ver si es posible una externalización de cada uno de los servicios que dispone. Dejando, respetando lo que es la parte principal del negocio y a partir de ahí ver qué ventajas consigo si saco fuera una parte de mi negocio. Consigo más ahorro de costes, consigo un mejor trato al cliente, consigo una mayor competitividad, aumento los ingresos, entonces a partir de ahí tomar la decisión.